... Usted está en sintonía con el canal de la salud y su frecuencia 305. Cada vez que un dominicano llega lejos, hay muchas manos que lo hacen posible. Manos que nos reciben. Manos expertas. Manos que controlan cada detalle. Manos que conocen nuestros gustos. Manos que en todo el viaje nos hacen sentir como en casa. Llegó Paua. Ahora podrás viajar a nuevos destinos en el Caribe. Paua Dominicana. Nuestro orgullo vuela más alto. Saludos amigos de todos los países. Un afectuoso saludo al presidente de la República Dominicana, Danilo Medina. Hoy es un buen día para que Dios le siga iluminando a que cada día pueda seguir haciendo más obras en beneficio de ese pueblo dominicano. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, tierra de Duarte, Sánchez y Mella, Dios, Patria y Libertad transmite su canal de la salud y su frecuencia 305. Yo sigo siendo el internacional naturalista, Don Eitor Durán. Tengo un compromiso con Dios y la salud de su pueblo a través de la medicina 100% natural. Y aquí se inicia su consejo de salud del día de hoy. Usted sintoniza el canal de la salud 305 consultando por internet. Usted está en sintonía con el canal de la salud y su frecuencia 305. Bueno, damas y caballeros, ya estamos aquí en otro consejo de salud importante para la vida misma. Y hoy hablaremos de remedios para la congestión nasal o nariz tapada. Así es que papel y lápiz, porque esta es una receta importante. La congestión nasal ocurre cuando se inflama la membrana que recubre la nariz por dentro como respuesta a la inflamación de los vasos sanguíneos y no como se cree muchas veces por acumulación de grandes cantidades de mocosidad. Es importante observar que no se trata de una enfermedad en sí, sino más bien de un síntoma, de un trastorno usualmente leve. Por lo general se presenta en el otoño cuando se entra en un tiempo frío de un cambio de temperatura. La congestión nasal puede ser causada por un resfriado común, también una gripe o una sinusitis aguda que son trastornos que duran una semana aproximadamente. En ese tiempo la obstrucción es intensa, muy molesta y con mucha mocosidad. Pero no reviste gravedad porque cuando se cura la dolencia se despeja la nariz y eso es algo importante. También puede ser producida por una sinusitis crónica o la rinitis alérgica o una sustancia alérgica y por problemas anatómicos, de viación de tabique nasal o polipos. Otros factores que pueden ocasionar congestión nasal, especialmente en personas sensibles, son la inhalación de humo, del tabaco, respirar sustancias irritantes en ambientes cerrados o la contaminación medioambiental. También eso ayuda a que se dé ese tipo de enfermedad, molestia o dolencia. La congestión nasal viene acompañada habitualmente de otros síntomas como son oído, también tapado y sensación de sordera por la projimidad de la nariz en esta otra zona. También fatiga, es decir que tiene mucha forma y también llega a otros órganos. ¿Ese tipo de molestia? Bueno, vamos a hablar de los remedios populares que pueden usarse o hacerse en este caso. Así es que, remedio para la congestión nasal. Usted puede pelar un diente de ajo crudo, picar y masticarlo, tragar con cuidado. Realizar este remedio varias veces al día y principalmente antes de dormir, ya que en posición horizontal la nariz tiende a congestionarse mucho más. Otro remedio, también puede verter una cucharadita de sal marina en dos tazas de agua, destilada, tibia, aplicar mediante un gotero o usar una jeringa y colocársela en la nariz, en las forzas nasales. Este remedio reduce la inflamación dentro de la nariz, lo que hace más fácil respirar. Así es que es importante. Bueno, y tenemos otro remedio que es importante. Consumir sopa de pollo caliente. Este remedio ayuda a hidratar las membranas, las mucosas de la nariz, facilitando así la descongestión. También hay otro remedio importante, porque hay varios remedios. Aplicar por cinco minutos, compresas, empapadas, en agua caliente, sin llegar a quemar, sobre la nariz y los senos, y para nasales. Realizar este remedio tres veces al día. También puede extraer el jugo de un tomate y picar un ajo crudo, que se yo, un diente de ajo crudo. Mezclar ambos ingredientes y añadir media cucharada de salsa picante. Tomar ese jugo cuando se sienta el malestar. Eso también le ayuda. Bueno, también hay muchos remedios, principalmente caseros. Por ejemplo, poner un puñado de semillas de lino sobre las brasas y llevar el humo a la nariz mediante un embudo. Eso también puede ayudarle. Desinflama. Poner un par de gotas de aceite de eucalipto en un recipiente que contenga agua caliente. Luego, aproximar el rostro lo más posible, pero sin llegar a que pueda causar quemaduras. Después, colocar una toalla sobre la cabeza y, a modo de tienda, respirar al vapor que produce. También eso puede ayudarle. Ahora, nosotros nos vamos a un consejo comercial y regresamos con la segunda parte de este consejo de salud del día de hoy. Adelante, señor director. Usted sintoniza el canal de la salud 305, consultando por internet. Hola, te vendo mi guagua. Está en excelentísimas condiciones, poco kilometraje y lo mejor de todo, nunca antes chocado. ¿Y por qué la está vendiendo? Porque mi papi me compró el último Mercedes. ¿Verdad, papi? Eso que quieres vender, alguien lo quiere comprar. Entra a Corotos, toma la foto y publica gratis. ¿Y cuánto te cuesta publicarlo en Corotos? Es lo mejor de todo, no me cobran ni un peso. Más de un millón de dominicanos usan Corotos cada mes. Corotos, Corotos.com. Usted sintoniza el canal de la salud 305, consultando por internet. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. Bueno, estamos hablando de los remedios de la parte nasal, que son importantes. Aquí tenemos también el eucalipto. Poner un par de gotas de aceite de eucalipto en un recipiente que contenga agua caliente. Luego aproximar el rostro lo más posible, pero sin llegar a que se pueda causar quemadura. Decía antes, sería importante. También, otro remedio, lavar y picar un rábano picante y colocar en una licuadora, junto con un poco de agua. Licuar por unos instantes. Tomar una vez al día, hasta que la congestión nasal desaparezca. Eso también es importante. Tenemos muchos remedios. Demasiado. Son muchos, pero no tenemos tanto tiempo. Vamos a seguir avanzando. Poner una toalla de baño sobre la cabeza y los hombros. Inclinarse sobre el vapor. Llevas con los ojos cerrados y la cara en 25 o 30 centímetros del puchero o del envase para evitar quemarse la piel y los pulmones. Respiran profundamente, se relajan, permitiendo todo el vapor que llegue a lo más hondo de las cavidades de los senos, pulmones, garganta. Todo el mundo puede usar este remedio. Es importante, regularmente, excepto quienes sufren asne, suporantes o ane, rosacea, quienes tengan la piel muy sensible o quemada por el sol o por el viento. Los que tengan capilares rotos o los que sufran asma, el vapor herbal, puede irritar todavía más esta dolencia. Es decir, que ese tipo de personas que tengan ese tipo de problemas, no pueden usar el vapor. Pero los demás sí, para ver si pueden mejorar su respiración. Y así, damas y caballeros y amigos de todos los países, la parte nasal tiene inmenso remedio, cantidades de remedios que se pueden hacer para mejorar ese estado de salud. Remedio, remedio que ayuda a aliviar la congestión nasal, debida a la fiebre del heno, a las alergias respiratorias, al resfriado común, la gripe, la sinusitis. Los vapores contienen propiedades antibacterianas, antivirales, para despejar los conductos, curar las membranas mucosas inflamadas y aliviar la tensión en el pecho. Así es, que ya lo saben, esta es una gran receta. Espero que hayan aprendido algo hoy, para que ustedes puedan ayudarse cuando tengan esa moletia y en esos tiempos. Así es que ya ustedes saben, y hasta aquí, su consejo de salud del día de hoy. Usted sintoniza el canal de la salud 305, consultando por internet. Usted sintoniza el canal de la salud 305, consultando por internet. Bueno, gentiles amigos, cuidemos la naturaleza, la flora, la fauna y las aves silvestres, porque desde ahí, extraemos esa medicina 100% natural, para que cada día exista un dolor menos y una vida más. Bueno, ya saben, y ya me estoy retirando en Paua, Dominicana, esa línea aérea que me lleva y me trae con puntualidad y con seguridad. Para información, marque a su número 809-227-0331, o diríjase a la avenida Gustavo Mejía Ricard, número 93, en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Así es que, para todos, feliz reto del día, y yo me borre con Cristo en mi corazón. Muchas gracias. Usted está en sintonía con el canal de la salud y su frecuencia 305. Usted está en sintonía con el canal de la salud 305.